Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más con nuestros videos. En este nuevo video te traigo algunas noticias de telenovela y los ratings de la tercera semana del mes de agosto. El cantante J Balvin reveló en la transmisión de los premios Juventud 2020 que se contagió del virus que ya todos conocemos. Cuando recibió un premio por el video de la canción Rojo, el artista contó que ha sido una difícil y complicada experiencia. J Balvin dijo que se está recuperando en Medellín, Colombia y envió un mensaje con el que hizo un llamado al autocuidado, pues según su experiencia fue muy complicado sufrir la enfermedad y que todos se deben cuidar. Que esto no es un chiste, a pesar de tantos cuentos mediáticos, el virus sí existe y es algo muy serio y peligroso. La artista Laura Londoño, la protagonista de la nueva adaptación de la exitosa telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer, en una reciente entrevista, habló sobre los cambios que tendrá esta nueva versión de los que el público se va a sorprender. Pues según la artista, hasta el nombre será acortado, ya no se llama Café con Aroma de Mujer, la nueva versión se llama Café. Y aunque no reveló mayores detalles, sí confesó que las modificaciones tendrán que ver con la época, pero obvio sin afectar el espíritu de la versión original. Por eso reiteró que la nueva versión será una adaptación más no una copia. En sus declaraciones, la actriz afirmó que las grabaciones de este nuevo melodrama, que encabeza junto a William Levy y Carmen Villalobos, arranca grabaciones este próximo mes de septiembre. Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para el estreno de la telenovela Imperio de Mentiras. En medio de la gala de los premios Juventud, la cadena de habla hispana Univision compartió un adelanto de la historia protagonizada por Angelique Poyer y Andrés Palacios. El melodrama producido por la talentosa mexicana Giselle González llegará a las pantallas el próximo mes de septiembre. Recordemos que este proyecto también cuenta con la participación de Leticia Calderón, Alejandro Camacho, Patricia Reyes Espíndola, Alejandra Robles Gil, Javier Hattin y Luz Ramos, entre otros. La ficción será estrenada el 14 de septiembre en Univision como también a través del canal Las Estrellas. El cantante venezolano José Luis Rodríguez, quien en los últimos meses se ha recuperado de un doble trasplante de pulmón, causó polémica por una fuerte confesión que sostuvo durante una entrevista con la periodista Luz María Doria en Instagram Live. Durante la entrevista José Luis Rodríguez, el Puma, confesó que si sus hijas Liliana, Lilivet y su nieta Galicia se mueren, que simplemente no pasa nada, pues se verán en el cielo. El Puma también expresó que no podía apresurar las cosas porque no está acostumbrado a hacerlo y que si algo tiene que suceder, pasará en algún momento. Según el cantante, sus hijas siempre han querido ser comidicha de la prensa a través de esta pelea familiar, algo que a él no le agrada. Cabe resaltar que esta pelea familiar ya lleva 34 años, tiempo donde las hijas de José Luis Rodríguez lo han acusado de no querer reconciliarse con ellas. El artista dijo que el único que puede juzgarlo es Dios, puesto que las personas no saben verdaderamente lo que pasó. También ratificó su postura expresando que existe una verdad que será revelada en su momento. El despido de María Celestia Raraz luego de 19 años de trabajo en Telemundo fue una completa sorpresa para los millones de seguidores de ella y del programa Al Rojo Vivo. Ya el programa cuenta con una nueva presentadora quien desde hace unos días tomó las riendas del programa noticioso. Rebeca Smith es el nombre de la nueva presentadora del programa Al Rojo Vivo, quien cuenta con apoyo por parte de sus fieles seguidores y algunos compañeros del medio que aseguran es la indicada para reemplazar la labor periodística de tantos años hecha por María Celestia Raraz. Sin embargo, existen televidentes y seguidores de María Celestia Raraz que enseguida desataron su rabia en contra de Rebeca Smith, todo esto después de que la periodista compartiera en Instagram una fotografía desde el set de Al Rojo Vivo. Muchos seguidores mencionaron que hace falta María Celestia Raraz y que el programa ya no es igual y otros comentarios más fuertes como Te quedó grande la silla de María Celestia Raraz. En la pasada edición de la entrega de los premios Juventud 2020, Dana Paola fue una de las cantantes que más brilló en el escenario gracias a su esperada participación junto al cantante colombiano Sebastián Yatra y el sentido homenaje para la fallecida cantante Selena. La transmisión en Estados Unidos estuvo a cargo de Univision, pero en México millones de fanáticos de Dana Paola denunciaron en redes sociales que Televisa no realizó la transmisión de sus presentaciones. Al parecer los seguidores de Dana Paola se percataron de que en la transmisión del homenaje se cortó toda la parte de Dana Paola saltando de una manera evidente donde Nati Natasha inicia su participación, situación que generó indignación y críticas por parte de muchos seguidores de la cantante, ya que ninguno de los momentos en donde apareció Dana Paola fueron transmitidos. La posibilidad de la censura por parte de Televisa se debe a que Dana Paola rechazó cinco proyectos de Televisa desde su última aparición en Televisa en el año 2013. Además del hecho que el año pasado Dana Paola se incorporó al programa La Academia de TV Azteca, canal que históricamente ha sido la competencia de Televisa. Todo parece que este posible veto a esta chica talentosa se debe a esta antigua disputa. TV Azteca anunció hace poco la fecha de estreno para la nueva temporada de Hexatlón México. El reality de competencia extrema vuelve con una cuarta temporada a Azteca 1 el martes primero de septiembre. Hexatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento físico en donde 20 participantes divididos en dos equipos tendrán que poner a prueba su inteligencia, fuerza y coraje, en donde al final solo habrá un ganador. La telenovela de comedia romántica Citas Ciegas de Televisa, protagonizada por Victoria Rufo y Sofía Garza, llega a los Estados Unidos a través de la pantalla de Univision el 7 de septiembre a las 2 pm. Es una lástima que esta producción de Victoria Rufo llegue al horario de la tarde y que no se le dé la oportunidad de ver cómo se comporta su audiencia en el horario primetime, ya que en nuestra opinión no todas las mismas producciones que funcionan en México llegan también a funcionar en Univision. Un claro ejemplo que vemos actualmente es convencer el miedo y médicos que les fue mucho mejor en México pero en Estados Unidos muy poca aceptación. Ahora lo contrario a como tú no hay dos que en México no alcanzó muy buenos resultados pero curiosamente en Estados Unidos en el horario de las 10 pm si les ha funcionado bastante bien. Por respeto a esta gran actriz creemos que esta producción merecía la oportunidad de ir en el horario estelar ya que es una historia diferente y familiar. Ahora pasamos con nuestro especial de ratings de la tercera semana de agosto. Iniciamos con México. El unitario como dice el dicho registra un promedio de 3 millones 200 mil de televidentes. El programa Esta Historia Me Suena registra un promedio de 3 millones de televidentes. Inmediatamente se emite doble tanda del exitoso unitario La Rosa de Guadalupe. En su primer capítulo de emisión registra un promedio de 3 millones 300 mil televidentes y en su segundo capítulo de emisión registra un promedio de 3 millones 800 mil televidentes. La serie El Dragón protagonizada por Sebastián Rulli y Renata Nocni registra 3 millones de televidentes. En general el horario estelar ha tenido un gran bajón de audiencia después del final de Te doy la vida y Rubí. El reality de competencia musical La Voz de TV Azteca registra un promedio de 1 millón 400 mil de televidentes. El reality de competencia deportiva Guerreros 2020 registra un promedio total de 1 millón 500 mil de televidentes. El reality de competencia extrema Survivor registra un promedio de 1 millón 300 mil de televidentes. La telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea sigue siendo lo más visto de TV Azteca registrando un promedio de 1 millón 200 mil de televidentes. La retransmisión de la telenovela Corona de Lágrimas protagonizada por Victoria Rufo registra un promedio de 3 millones de televidentes ocupando la casilla número 7 del top 10 de lo más visto en México, incluso superando a la serie El Dragón en uno de sus capítulos. El final de la telenovela Destilando Amor protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez durante su última semana registró un promedio de 4 millones de televidentes y fue número 1 en el top 10 de lo más visto en México. Su final registró una audiencia promedio de casi 4 millones 500 mil de televidentes. Esta repetición se despide por todo lo alto como uno de los grandes éxitos de este 2020. El estreno de la telenovela La Mexicana y el Güero protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler registró en su gran lanzamiento un promedio de 3 millones 400 mil de televidentes, un estreno que la ubicó en la casilla número 2 del top 10 de lo más visto en México. Ahora continuamos con los ratings de Estados Unidos. El reality show de competencia extrema exatlón Estados Unidos de Telemundo en sus dos horas de emisión registra un promedio de 1 millón 100 mil de televidentes, mientras que por los lados de Univisión su competencia directa vencer el miedo registra un promedio de 1 millón 100 mil de televidentes. Ahora sí que exatlón ha recuperado un poco el terreno e empieza a estar muy pareja esta competencia a la par uno del otro. El unitario La Rosa de Guadalupe de Univisión que se enfrenta con la segunda hora de Hexatlón Estados Unidos de Telemundo registra un promedio de 1 millón 200 mil de televidentes. La telenovela turca de Telemundo Zenet registra un promedio de 1 millón 200 mil de televidentes. La novedad es que durante esta semana alcanzó una de sus más cifras altas venciendo a su competencia. La ficción durante uno de sus capítulos registra una marca de 1 millón 400 mil de televidentes. La telenovela Médicos Línea de Vida protagonizada por Livia Brito, Daniel Arenas y Rodolfo Salas sigue en caída. La ficción registra un promedio de 1 millón 300 mil de televidentes. La telenovela Como tú no hay dos protagonizada por Adrián Uribe en sus últimos capítulos registra un promedio de 1 millón 600 mil de televidentes. Mientras que su competencia la superserie de Telemundo, Enemigo Íntimo Segunda Temporada, protagonizada por Fernanda Castillo y Raúl Méndez, registra un promedio entre 800 mil a 900 mil de televidentes. Recordemos que ya Telemundo está promocionando sus nuevas producciones. La telenovela Turca, Todo por mi hija y la superserie Falsa Identidad Segunda Temporada. La entrega de los premios Juventud 2020 de la cadena Univisión registró un promedio de 1 millón 500 mil de televidentes. Una audiencia bastante baja para un evento de estos. Ahora nos trasladamos a los ratings de Colombia, donde el Canal Caracol sigue al mando de las noches estelares. La retransmisión en el horario estelar del Canal Caracol de la telenovela Pasión de Gavilanes, protagonizada por Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Claus y Michelle Brown, sigue imparable y registra un promedio total de 15 puntos de rating. Sigue siendo la novela número uno de los colombianos. La retransmisión de la bionovela musical del Canal Caracol, Rafael Orozco, el ídolo, registra un promedio total de 9,6 puntos de rating. Por los lados del Canal RCN siguen bastante complicadas las cosas. La bionovela musical Diomedes, el cacique de la junta, registra un promedio de 7 puntos, ahora en capítulos de 2 horas ocupando el lugar de la recién estrenada bionovela musical El yo y la leyenda, que pasó del horario estelar a ser emitida a los fines de semana por sus bajos niveles de audiencia, ya que en sus últimos días llegó a registrar un promedio por debajo de los 6 puntos. Parece que no soportó los estragos de la exitosa Pasión de Gavilanes. La producción Verdad Oculta, telenovela protagonizada por Verónica Orozco y Rodrigo Candamil, es actualmente el único producto nuevo que se transmite en el horario estelar, pero sus ratings no mejoran y solo registra un promedio de 6 puntos, siendo superada por todas las retransmisiones de telenovelas. Todo parece indicar que el Canal RCN podría traer de regreso la telenovela hasta que la plata nos separe, para ser emitida en el horario estelar. En las tardes el Canal Caracol sigue dominando con sus novelas turcas que alcanzan un promedio de 6 puntos. Bueno, esto es todo por el momento, no te pierdas el próximo martes nuestro especial de ratings. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones.